Bienvenidos a Reunión Aliza. Es oficial. Castillo fue denunciado por corrupción. El Procurador General del Estado peruano, Daniel Soria, denunció este viernes al presidente de Perú, Pedro Castillo, ante el Fiscal de la Nación, Fiscal General, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencia. El Procurador General de Perú denuncia a Pedro Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocino ilegal en el marco del caso Provías. Según el comunicado oficial, la acusación se basa en los encuentros entre el presidente y la empresaria, Karelin López. Sostienen que por la supuesta mediación del mandatario, un consorcio vinculado a López recibió una comisión significativa por una obra pública. Se trata de la licitación del puente Tarata III en la región San Martín, ejecutada por Provías descentralizado. Fue el testimonio de la empresaria el que inculpó al jefe de Estado de haber recibido dinero en efectivo a través de su exsecretario, Bruno Pacheco. La Fiscalía allanó los inmuebles vinculados a López y a Pacheco. También registraron las viviendas de dos miembros del comité de licitación de dicha obra y de los representantes del consorcio. Cabe señalar que sobre el exsecretario presidencial depende además la acusación de los ascensos ilegales en las Fuerzas Armadas, que también daña al mandato. La denuncia se basa en las reuniones que la empresaria Karelin López sostuvo, aparentemente con Castillo, para que supuestamente favoreciese al consorcio de empresas que ellas representaban en la licitación de un puente, según informó la Procuraduría General del Estado en un comunicado. Al menos, uno de esos aparentes encuentros se produjo fuera del Palacio de Gobierno de Lima para que no quede ese registro oficial, como demostró un reportaje periodístico del programa dominical Cuarto Poder que captó a López y Castillo dentro de un mismo inmueble del distrito limeño de Breña al mismo tiempo. Pocos días después de ese supuesto encuentro, el consorcio Puente Tarata 3, que ella representa, ganó la licitación con un contrato de 232.5 millones de soles, que es algo así como 57.6 millones de dólares, gracias a una oferta de 27 céntimos de sol, 0,6 dólares más baja que la siguiente mejor calificada. Impresionante. Le gana por tan solamente 27 céntimos. Este consorcio se adjudicó así la obra, pese a que el presidente del Comité de Selección, Miguel Espinosa, había advertido que no había presentado facturaciones de obras similares realizadas en el pasado, uno de los requisitos marcados en las bases del concurso público. En Perú y en toda Latinoamérica es así. Soria señaló en su denuncia que existen sospechas de que el presidente peruano también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias que investiga el segundo despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima. En ese caso, está investigado el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, por las presuntas presiones ejercidas a los comandantes generales de ejército y a la Fuerza Aérea para ascender a militares allegados al presidente. En esta jordanada, la Fiscalía allanó las casas de Pacheco y López, quienes tienen actualmente impedimento de salida del país y por este caso de presunta corrupción. Semanas atrás, ya fue allanado el despacho de Pacheco en el que se encontraron 20 mil dólares en efectivos guardados en su baño personal. De el Palacio de Gobierno, que atribuyó ahorros personales. En su declaración, Pacheco informó al procurador que no tenía registro de las reuniones que el jefe de Estado mantuvo en el inmueble de Breña, que Castillo ya usó como su búnker y su centro de operaciones extraoficial y clandestino durante la campaña electoral. El procurador general solicitó a la Fiscalía de la Nación a cargo de Zoraida Ábalos que una vez más abierta la investigación no la suspenda, pues sostiene que el artículo 117 de la Constitución Política del Estado Peruano no prohíbe que un presidente de la República en funciones sea investigado. Cuarto poder. En el informe se pudo ver a Castillo Terrones ingresando en horas de la noche a la casa de Zarratea en el distrito de Breña. Las imágenes del programa dominical también captaron a la empresaria Carelín López entrando a la vivienda que usó el jefe de Estado luego de ganar la segunda vuelta. Según el escrito del procurador Castillo Terrones y Carelín López se habrían reunido para que este último interceda a favor del consorcio Puente Tarata 3 en la licitación de una obra. Y la presidenta del Consejo de Ministros Mirta Vázquez dijo que están dispuestos a colaborar con las investigaciones que sigue la Fiscalía por el caso de Bruno Pacheco y Carelín López. En declaraciones a la prensa indicó que más allá de especulaciones las pesquisas están en manos de las autoridades. Vázquez señaló que en estos cinco meses de gobierno han tenido muchos problemas y enfrentado una crisis muy dura en el país pero que se tiene que valorar los logros que están realizando como la vacunación. Castillo fue denunciado por dos delitos. El primero de ellos es el patrocinio ilegal establecido en el artículo 385 del Código Penal Peruano. El que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público patrocina intereses de particulares ante la administración pública será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 40 jornadas. Y el segundo delito es tráfico de influencias establecido en el artículo 400 el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo será reprimido con la pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36 y con 180 a 365 días multa si el agente es un funcionario o servidor público será reprimido con pena de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 365 a 730 días multa y no sería el mandatario presidencial seguramente la fiscalía estaría tomando otra medida no solamente apertura y investigación sino una medida más a voz lo oportuno lo oportuno para el presidente es que él lo que viene es por lo menos preliminar y buscar indicios que sean alrededor del presidente por lo menos para ir recabando información para que luego si es que lo que es conveniente en su momento presentar una denuncia constitucional en contra lo que se hizo es crear justamente su humanidad para que él goce de esa humanidad mientras dura su mandato sin embargo esta posición hoy en día si genera algo de malestar en la ciudadanía sobre todo cuando hemos tenido a un candidato que nos hablaba un discurso que nos tenía como un discurso de lucha sin ser colaborador le ha venido a contar algunas cosas sin tener la protección de colaboradores eficaz le ha venido a contar algunas cosas le ha venido a entregar la documentación y seguramente darle las pistas de por dónde tiene que investigar entonces el ministerio público bajo esa teoría tiene un caso muy trabajado en realidad que de alguna manera una de las investigaciones se lo ha regalado de conocer culpa y va a ayudar al fiscal en el caso y al ayudar al fiscal en el caso al darle testimonios a darle documentos a darle pruebas a darle cheques o cómo fue la entrega de dinero con eso el ministerio público va a poder tener un caso más efectivo al momento de pasar a la etapa de la lectura de los artículos del código penal peruano y del análisis realizado por el profesional en derecho que acabamos de ver está bastante claro que Pedro Castillo Terrones el presidente actual de Perú ha cometido esos dos delitos patrocinio ilegal y tráfico de influencias ahora bien no podrá ser juzgado ni puesto en la cárcel de manera inmediata sino hasta después de terminado su mandato pero queda claro y ahora sí que no queda ninguna duda de la corrupción de la que es característica de los grupos socialistas comunistas de cualquier país de cualquier lugar Castillo no es ninguna excepción es tan corrupto y tan básicamente fuera de la legalidad como cualquier socialista comunista que existe en cualquier país y particularmente en Latinoamérica este discurso de transparencia y de fortaleza moral básicamente queda en la nada porque Castillo Terrones demuestra que al haber recibido ese regalo de la fiesta para su hijita una fiesta que la pagó la empresaria Caralín López y después encontrar esos 20 mil dólares en el baño privado de su asesor demuestra claramente que Castillo no es una persona en quien se pueda confiar de manera clara e inequívoca en términos de honestidad es triste y es lamentable pero este es el presidente que ha elegido la mayoría de los peruanos bueno les dejo la opinión a ustedes si les pareció interesante este video no se olviden dejarle me gusta de igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza